El juego comienza ahora. Un increíble mundo de casino siempre contigo con la rueda de la suerte. Gira la rueda cada día y gana apuestas y giros gratis. Betano. El juego comienza ahora. Y en esta oportunidad es José Fada, productor ejecutivo, CEO o CEO de RAC. ¿Cómo estás? Bien, Gonzalo. Gracias por la invitación. José, bueno, la gente que no te conoce, practicas artes marciales, básicamente Muay Thai, hace muchos años. Tienes ahora una promotora que es RAC, que va a estar con nosotros el 1 de julio a partir de las 21 horas, aproximadamente, con un evento increíble de 6 peleas de Muay Thai puro y duro. Eso. Lo que la gente más gusta mucho. Pero antes de ir para allá, ¿cómo comenzaste las artes marciales, José? Mira, partí entrenando alrededor de los 15 años. Ok. Me metí en un gimnasio convencional y ahí está, había un taller de kickboxing, boxeo, Muay Thai, como un poquito todo mezclado. O sea, te metiste un taller como de pesas, te refieres. No, no, me metí en un gimnasio normal. Ah, perdón, un gimnasio eso, un gimnasio… Claro, que tenía tipo como en las salas de clases, tenía martes y jueves, clases de boxeo y Muay Thai. Ok, ok. O como algo así, un poco junto en ese tiempo. Y me encantó. Entonces, yo hoy día tengo 32, o sea, fue hace 12 años. 17. 17 años, sí, verdad. Hace harto. Hace harto tiempo. Entonces, empecé a dedicarle más tiempo y a entrenar y a entrenar. Y mi profesor, que le mando saludos, Huracán Coria, de ese tiempo, me ofreció, sí, me quería meter a una pelea amateur. Yo tenía como 16 años, 17 años. Al poco tiempo de haber llegado. Sí. Y ya el grupo ya estábamos entrenando un poquito más en serio. Pasó de ser el taller del gimnasio, sino que ya era como una tipo academia. Y me encantó, me fue súper bien. En ese tiempo no habían peleas de Muay Thai en Chile. O si es que habían, eran muy, 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 muy poco. Entonces, me acuerdo que fue un campeonato de light contact o algo así. Ah, en el fondo que peleábamos Muay Thai con Kung Fu, pero bajo un reglamento unificado. Exacto, exacto. Era sin guantes, pero solamente nos podíamos pegar golpes en el cuerpo. Y el que quería se ponía canillera, el que quería hacer peleas en canillera. Al tuntún. Sí, un round así que era mata-mata. Qué linda época igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí empecé a participar en eventos de ese tipo y me encantó. Y después cuando yo tenía 18 años, Manuel Pagamondes, que lo conoces? Sí, ¿cómo le? El papá del Nachito. De Ignacio, claro. Hizo un evento profesional de kickboxing en el Club México. Ok. Y ahí también participé y esa fue la primera pelea profesional. ¿De Muay Thai? No, eso fue kickboxing. Ah, kickboxing. Ok. Sí, sí. Y de ahí con el tiempo seguí entrenando y a los 22 años me fui a Tailandia por primera vez. ¿Mira? Sí. Y ahí... Y fuiste, perdón, fuiste a entrenar, fuiste a impregnarte. Hay muchas artes marciales originales de Oriente, por cierto, que sí, el karate, el kung fu, qué sé yo, el mismo jiu-jitsu. Pero no todo el mundo viaja como a los lugares. Sin embargo, el Muay Thai yo siento que sí tiene como un vínculo muy estrecho, más allá de cualquier otra arte marcial. El que hace Muay Thai como que le gusta a Irlandia. Claro. El que hace karate no va a Japón, pero el que hace Muay Thai sí. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es... A ver, esto es como interpretación mía, pero yo creo que en las artes marciales, más marciales por decirlo así, como jiu-jitsu, karate, etcétera, lo que yo creo es que las escuelas de acá tienen una relación con la escuela de allá. Entonces, hay un... Un vínculo. Hay un vínculo. O hay como el profesor de tal profesor y aprendió... Creo que tienen un tema más como un linaje, por decirlo así. Ok. Y en cambio en el Muay Thai, si bien también debe existir, ya pasa... hoy día es un deporte... pasa a ser más un... algo más deportivo que marcial. Entonces, nosotros nos vamos allá a entrenar. Entonces, vamos a entrenar y a competir. Entonces, así es como yo lo leo. Sí, además que convengamos que no es Siberia el destino tampoco. O sea, que está bueno ir a Tailandia, calorcito, rico, entrenador, playita. No es que te vayas a meter, no sé, a una ciudad sin ningún brillo. O sea, hay lugares maravillosos. Centros de entrenamiento además que son como verdaderos resorts, o sea, unas cosas... Hay de todo. Hay desde cosas súper precarias con entrenadores y peleadores muy buenos y cosas un poco más fancy o súper exclusivas como también para más extranjeros. Ya, enfocado. Hay de todo, sí. Acá a público. Sí, sí. Cortito, una vez entrevisté a Coria. Ya. Y yo le decía... No me acuerdo el nombre de Juan Carlos, pues. Juan Carlos. Juan Carlos. Digo Juan Carlos. No, 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 me llames Juan Carlos. Llámame Huracán. Me encontré maravilloso. Me encontré maravilloso. ¿Cómo te llamo Huracán si estoy entrevistando a la persona? No, Huracán. Tenía como el nombre peleador metido en la sangre. Sí. Ya, comenzaste con el Muay Thai. Después de eso, bueno, vas a Tailandia en varias oportunidades. Después empiezas a generar eventos. ¿En qué minuto decidiste como decir ya voy yo a generar un evento, y no solo eventos, sino que es como un concepto lo que tiene usted en RAC, ¿no? Sí, sí. Bueno, el primer viaje a Tailandia fue porque yo soy ingeniero comercial. Y el primer viaje a Tailandia salió de que yo me fui a estudiar por la carrera a Hong Kong. Ok. Ya, en el sur de China. Y estando ahí, aparte que conocí más la cultura asiática, o otro país de Asia, íbamos a ver eventos de pelea con producciones increíbles, y era como un pre, y después nos íbamos a carreter. Y eso, me di cuenta también que iba todo tipo de gente. Cuando en Chile yo iba a competir, o iba a ver amigos competir, la gente que iba a ver los eventos era solamente personas relacionadas al peleador, o muy amantes del deporte. En cambio acá... Y pocos. Y pocos. Sí, y pocos. En cambio, lo que yo vi en Hong Kong era que iba todo el mundo. Iba gente, de hecho, súper bien vestida, como que era como un evento... O sea, iba mucha gente, y además como de distintos estratos socioeconómicos también, como era muy, como decirlo, muy heterogéneo el... Sí, la entrada era súper cara también. Y dije, chuta, como que se puede hacer algo interesante. Bueno, y cuando terminé de estudiar, que se me acabó el semestre, ahí me fui a Tailandia la primera vez. Ok. Ese fue como, ese fue el primer viaje. Pero el punto que quería llegar era que, viviendo en Hong Kong, vi que se podían hacer eventos de este tipo, que no lo había visto antes sino por la tele, pero fui presencialmente. Entonces dije, qué interesante hacer eso en Chile, sobre todo con el deporte que me encanta. José, cuando vas a Hong Kong y vivís esta experiencia de darte cuenta como son los shows en el fondo, que básicamente es una experiencia, no es solamente ir y pelear, me imagino yo. El nivel también es otro. ¿Hay muchísimo practicante de Muay Thai y de arte marcial en general? ¿Dónde? ¿En Hong Kong? ¿Dónde fuiste? Ahí, no te diría que era como el arte marcial principal, para nada, pero sí había, sí había más que acá. ¿Y el nivel técnico? Yo me metí en un gimnasio que no era de peleadores, era más de Muay Thai pero más como comercial. Ok. Entonces no conocí ningún gran peleador en Hong Kong. Sí había interés, de hecho en la universidad había distintos talleres y no había taller de Muay Thai, entonces lo armé yo. Entonces armamos un grupo y ahí partió el taller. Dentro de este viaje, cuando me dice, bueno, terminaste el semestre, te vas después de Tailandia, ¿cuando estuviste en Tailandia solo a entrenar o también hacían sparring o peleaban a veces? ¿Cómo lo hacía en ese entonces? No, me tocó pelear harto, como bastante, con harta frecuencia. Ah, ya, en Tailandia con tailandeses y extranjeros también? Sí, sí, de hecho yo no había ido nunca. Tenía, por ejemplo, Juan Carlos había ido, me había contado. Entonces yo llego, me busco un gimnasio y le digo, oye, soy bueno, me creía bueno. Y le dije, oye, quiero... Soy bueno, qué maravilla. Claro, invítenme a entrenar, porque quiero entrenar con el equipo, qué sé yo. Imagínate que estaba con presupuesto de estudiante y el dueño del gimnasio, que era un ruso, me lo dijo súper claro. Me dijo, yo no estoy para pagarle las vacaciones a nadie. Maravilloso, le cortó las piernas. Sí, así que me pagué una semana de entrenamiento. Empecé a entrenar, entrenar todos los días, aprovechándolo al máximo. Y ahí cacharon que algo de talento había, o por lo menos me gustaba harto el deporte, como que no estaba de vacaciones nomás. Y en eso se le... Había una pelea, esto fue como una semana antes de Año Nuevo. Y para la noche de Año Nuevo había una pelea. Y se les lesionó el peleador, que era de mi peso. Además, perdón, debe ser un peso escaso ya, no creo que haya mucho en tu batalla, ¿no? Por lo menos tailandeses, uno los ve más menuditos, de divisiones más ligeras. Sí, tailandeses menos, harto menos. Pero yo estaba en ese tiempo en el sur de Tailandia, en Phuket. Había mucho australiano, mucho de Nueva Zelanda, ingleses. Había de todo. Detalla más... Entonces, me dicen, oye, se nos cayó el peleador. Si querís meterte al equipo, tenés que ir ahora a pelear en tres días. En la noche de Año Nuevo, más encima. ¿Estabas bien fiestado? No, no, porque fui a entrenar. Yo conozco mucho a los que entrenan, pero que para el Año Nuevo... Año Nuevo. En ese tiempo, estaba full... Deporte. Sí. Fuera ahora, hoy se salió. Y nada, pues tomé la pelea, me fue bien, y ahí me metieron al equipo. Entonces, pero el gallo me dijo, tenés que pelear dos veces al mes. Y ya, pues. ¿La hiciste? Y la hice, sí. José, vale la pena, yo sé que más allá del viaje, ¿es importante ir para un peleador de Muay Thai o un practicante de Muay Thai de Tailandia? ¿Cambia como el foco? ¿Cambia la visión del deporte cuando están allá? ¿Lo viven de una forma distinta? Sí, sí. Y hoy día, igual, ha evolucionado todo. Ha ido siempre... De hecho, cuando yo fui, hace 10 años, la primera vez, ya era distinto de quizás hace 20 años. O sea, como que cada vez se ha ido comercializando más. Y popularizando. Popularizando. Entonces, por ejemplo, hoy día los peleadores de Tailandia participan en eventos como una productora que se llama One, que creo que está en Singapur. Está en Singapur, sí. No, es gigante. 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 Y ahí las estrellas pelean ahí, pero con guantes chicos, o sea, ya no es tan tradicional, en jaula. Sí, hacen no-gui, hacen kickboxing, hacen Muay Thai, todo en jaula. Te tengo un consejo, dame un segundo, después de que, para que sigamos conversando. Betano.com, el mejor operador de puestas, te invita a descubrir un excitante mundo de deportes y juegos diseñados exclusivamente para ti. Betano.com, el juego comienza ahora. Bueno, sigamos, José. Tailandia. Me comentaba, estábamos hablando de lo de One Championship, una empresa enorme que hace distintas... que revolucionó también un poco el mundo del arte marcial en mi ex y en el Muay Thai, como que hizo peleas muy, muy comerciales, bajó un estándar también increíble, unas producciones de loco. Pero, vuelves tú a Chile, me imagino, después, con una idea renovada respecto de lo que pasaba como en el circuito en Singapur y, bueno, perdón, en Hong Kong y también en lo que viste en Tailandia. ¿Cómo se empieza a implementar el concepto RAC acá en Chile? Cuando volví de ese viaje, yo te diría que en menos de un año, yo seguía en la universidad todo esto. Abrí el primer gimnasio, lo abrimos en Raúl Labé, en Loan Echa, y empezamos a crear esta comunidad, gente que le gustaba el deporte, gente que quería pelear, gente que lo hacía solo por fitness. Y alumnos nuestros empezaron a competir en eventos amateur porque era entretenido, lo iban a ver. Entonces, dije, oye, ya, po, hagamos la jugada y hagamos un evento más grande, po. Y ese fue, de hecho, el primer evento que hicimos fue en el Molesport completo. Ok. Y lo llenamos desde el primer año. Ese no fue el evento que transmitió en ese tiempo CDF, ¿no? O ese fue el primer evento. No, el que hicimos con CDF tiene que haber sido el segundo o el tercero. Ah, yo me acuerdo haber ido. Sí. Yo fui también, porque te preguntaba, porque fue en Molesport, recuerdo que fui con mi hijo, también peleaba increíble. Ese Molesport hicimos tres años seguido. Hacíamos un evento al año. ¿Cómo fue la recepción del público, más allá de tu gente cercana? ¿Bien? ¿Hubo respuesta de parte de los fanáticos? ¿Consumieron el evento? Sí, sí. Y lo que más me gustó fue que, aparte que la persona fanática de este tipo de deportes fue, además empezamos a llegar a otra gente que le gustó el show. Entonces, eso le hace muy bien al deporte porque amplía el consumidor. O sea, hay más gente que quiere, que está dispuesta a comprarse un ticket, a ir al evento, ver los de la casa. No solamente el fanático, que era algo más acotado. ¿Cómo lograste dar ese paso? ¿Cómo, Maya, entender la experiencia que viviste en Hong Kong, de ver peleas de un gran nivel y con una experiencia, con un show distinto? ¿Cómo lograste implementarlo acá? ¿Fue fácil? ¿Costó mucho? ¿Entender, lograr que la gente dijera, oye, mira, no solo peleas, sino que además peleas, con una rica mesa, comer cosas ricas, a lo mejor con una fiesta después o con algún, no sé, actividad propia para los que pagan el ticket? Costó, sí, porque en el fondo fue empezar a posicionar algo que aquí no, no es que no existía, pero de esa forma no era tan conocido. Entonces, sí costó. Ayudó mucho también tener el gimnasio porque la misma gente del gimnasio ya hablaba del tema y en el fondo ellos mismos nos ayudaban a correr la voz. y lo otro es que el apoyo del mall fue muy importante porque en el fondo ya no era en un gimnasio por ahí, sino que, oye, en el mall sport que tiene su nombre, eso nos abrió la puerta también a poder negociar con otras marcas. Entonces, la gente ya decía, oye, es en el mall, mira las marcas que van, o sea, como que ya... Además que un mall que es particular, es de deportes, está muy bien ubicado también, para la gente a quienes tú mismo hacías clase a tu círculo más cercano, lo que tú también decías, tiene que ver con un tema comercial, los malls, por cierto, que si algo saben hacer es vender. Claro. Eso se trata, lo de ellos. ¿Hubo mucha resistencia en el fanático puro del Muay Thai en ese como... tipo más ortodoxo que dice, no, el Muay Thai se hace de otra forma? ¿Hubo resistencia? ¿Sabés qué? Recibimos hartos comentarios negativos porque, o sea, siempre hay gente que puede reclamar, pero no es que tampoco me haya preocupado mucho porque, o sea, como yo lo veo, igual es un bien para el deporte. Hoy día, nuestra productora y todas las demás productoras hemos hecho que los deportistas tengan un lugar donde aspirar, donde puedan salir en la tele como lo están a través de TNT, por ejemplo. hemos traído deportistas de otros países que nunca habían salido de sus países, o sea, hoy día mucha más gente consume, como te decía. No es que, te digo, no es que ese trabajo sea solo nuestro, sino de todas las productoras que nos arriesgamos. Y, entonces, claro, nos reclamar, toda la gente que, oye, los tickets son muy caros, estos deportes son de, se hacen como en el barrio, ¿cachai? Y yo decía, pucha, la verdad que tiene que haber de todo, para todo el público. Y, si el deportista quiere llegar a poder vivir de esto, tiene que ser un evento más grande, que las marcas quieran auspiciar, que la gente tiene que pagar un ticket más caro, porque en el fondo todo sale más caro, la producción sale más cara, el deportista se le paga más. Entonces, gente, siempre hay gente que te va a reclamar. ¿Cómo se logra romper ese paradigma que hay de que los deportes de combate son, como decías tú recién, como muy baratos o casi como por amor al arte, a decir, ok, cobro un ticket un poco más caro, pero tengo una experiencia distinta? Porque es cierto, hay muchos eventos también que funcionan de esa manera, como muy barato, en locaciones que a lo mejor son dignas, por cierto, todas, sin embargo, que nos aspiran a mejorar un poco el show. ¿Cuesta un poco lograr que la gente interiorice eso y que diga, oye, mira, son, no sé, seis peleas, son doce seres humanos peleando Muay Thai, que desde mi punto de vista es uno de los deportes de combate más rudos y duros que hay, por cuánto, no sé, 20, 30 lucas, es como, ¿dónde está lo caro? Cuando de noche salen un sábado por la noche y se mandan un carrete increíble. Es que, además, yo creo que pasa como una resistencia en una primera instancia. Yo creo que la persona que después va a esto, ve el nivel de los deportistas, ve el nivel de la producción, ve la locación que elegimos, como que ya quizás se entiende y dice, ah, pucha, quizás no conocía este tipo de eventos, por ejemplo. ¿Como que al final se dan como por vencidos algunos? ¿Entienden que funciona? Puede ser, de todas formas, yo te diría que esto nos pasó en los primeros dos eventos, después como que no he visto malos comentarios y también porque con el tiempo más productoras se han posicionado así, no solo en el Muay Thai, sino he visto productoras muy buenas de MMA, por ejemplo. Entonces yo creo que, como te decía, como que el mercado creció, por decirlo así, o como que ya conoce este tipo de, como que creamos que la gente quiera este tipo de eventos. José, RAC es más allá del gimnasio en su minuto, también tienen una plataforma en línea para que la gente pueda practicar, a eso me refiero yo que es como, es distinto, uno ve promotoras que funcionan muy bien, sin embargo ustedes están implementando lo que me parece como bien novedoso, por lo menos para el mercado nacional. ¿Cómo funciona también, explica un poco esa área de RAC? Mira, RAC, más que una marca, más que una productora o más que un gimnasio cuando acabamos de cerrar un gimnasio todo esto, entonces más que un gimnasio somos una marca que representa un estilo de vida, entonces tenemos gimnasio, que la gente obviamente hace deporte, queremos que la gente entrene, no solo boxeo, Muay Thai, sino que también teníamos clases de cross training, de acondicionamiento físico en general, pero nos gusta que la gente se mantenga bien físicamente porque también hace bien para la cabeza, también tenemos la productora, dentro del entrenamiento también tenemos una plataforma que se llama RAC Plus, que es para, es más masivo, en el fondo tiene un ticket mucho más bajo para la gente que quiere entrenar en la casa o nuestros mismos usuarios de los gimnasios que se van de viaje y quieren mantenerse entrenando, eso funciona más o menos como un Netflix, entonces tú pagas una suscripción y tiene más de 300 clases y se van subiendo de distintas disciplinas con profesores también de otros países, nos gusta mucho hacerlo, lo que hacemos de forma, como que lo miramos siempre internacional, entonces ya hemos trabajado con profesores de Argentina y etcétera, hemos traído para grabar, hemos trabajado desde a distancia que nos hacen las clases en vivo y de otros lados, además que se puso muy de moda también con la pandemia el tema del entrenamiento online, hubo un auge pero increíble la cantidad de gente que dejó los gimnasios para luego volcarse en las casas obligatoriamente a practicar, ¿no? Claro, de hecho lo sacamos en pandemia, en pandemia, dentro de lo malo de la pandemia hubo oportunidad de negocio y mucho lo está maron, dame un segundo José porque tengo un consejo para ti y para toda la gente que está en casa, Betano.com el mejor operador de apuestas te invita a descubrir un excitante mundo deportes y juegos diseñados para ti, Betano.com el juego comienza ahora. Ya, estamos en lo de la pandemia, se abre, bueno, esta oportunidad como de negocio con Rack, ¿cómo se llama la aplicación? Rack Plus. Rack Plus, la gente responde de gran forma y también está la otra área que es básicamente los eventos que es lo que nos convoca para este primero de julio, en este caso Rack Fight Night 5. Claro. Vamos al evento, cinco peleas, perdón, seis peleas profesionales, cuéntanos, ¿dónde va a ser la cartelera? Lo vamos a hacer en un centro de evento muy lindo que se llama Hilaria, está en Ciudad Empresarial, para nosotros es muy importante el venue donde hacemos el evento porque también te marca el estándar general, entonces como te decía antes lo hicimos en el Mall Sport, el año pasado hicimos que trabajamos juntos, hicimos uno más chico, más enfocado en la tele que lo hicimos en Teatro C, que también es un lugar muy bonito, y ahora decidimos saltar a Hilaria, que como te decía en Ciudad Empresarial un centro espectacular, que de hecho tiene varios pisos, entonces vamos a hacer primero el evento y luego vamos a tener una fiesta privada para que lo puedan pasar bien, y respecto a los deportistas, tenemos una cartelera de lujo, tenemos deportistas de Chile, Argentina y Brasil, son seis peleas, como dijiste, todas son las cinco rounds con reglas de Muay Thai completos, no son muchos los eventos en Chile que todas las peleas son de Muay Thai, esto es súper específico, y menos a cinco asaltos, claro, a cinco asaltos no son tanto los deportistas que están dispuestos a pelear así, a mí me, paréntesis, a mí siempre me gustó pelear a cinco rounds porque la pelea iba desarrollándose de a poco durante los cinco rounds, iba avanzando, avanzando, avanzando y la intensidad todo el rato iba subiendo, cuando son peleas de tres rounds a mi gusto es un poco más rápido y como que se tira toda la carne a la parrilla el tiro, me gusta lo otro que siendo muy intenso también, parte con un poco de estudio y va avanzando, avanzando, avanzando y los últimos rounds cuatro, tres, cuatro, cuatro y cinco son durísimos, entonces personalmente me gusta el Muay Thai entonces volviendo son seis peleas algo interesante es que son de las seis cuatro son hombres o cuatro son peleas de hombres y dos peleas son femeninas el año pasado ya cerramos el evento con una pelea femenina de la Yake Ayala una chilena espectacular este año se repite la Yake viene con su debut de Muay Thai ella es campeona mundial de kickboxing esta va a ser su primera pelea profesional de Muay Thai y también va a pelear Katia Faúndes que ustedes la conocen también Full Muay Thai y las dos chicas chilenas nos van a representar van a pelear contra dos chicas brasileras entonces va a ser un tremendo evento de hecho Jacqueline Ayala y Katia Faúndes están en la ruta luchador de este fighting de Fight Night 5 que van a poder estar disponibles próximamente por cierto en la transmisión lineal nuestra y también en YouTube y el podcast que después también subimos para que la gente pueda podcast siempre me cuesta podcast podcast para que puedan disfrutarlo me gusta lo de las chicas porque lo de Jackie en particular porque debuta una mujer grande que tiene ya 40 años que ha hecho carrera en el kickboxing también en el box y debuta hace poco y ahora va a buscar esto en el Muay Thai debutar a los 40 años en una disciplina no como artista Marcial ha peleado antes por cierto que sí sin embargo va a debutar en el Muay Thai y también la Katia Faúndes que hizo en su minuto también peleando Muay Thai con José Fatehi un peleón acá en una transmisión nuestra hay muchas mujeres que están metiéndose en este deporte pese a lo rudo que es evidentemente no que parece porque es rudo sí cada vez hay más hay más chicas que que le está yendo muy bien aparte hay una hay una hay una mujer chilena en Juan en Juan sí peleó en Juan en Juan sí sí ah guau sí estuvo peleándola otra vez no en este minuto no me acuerdo pero de hecho le mandé un Instagram la felicité y peleó en Juan Championship ahí está ahí sí está radicada en España me fue muy bien sí yo me refería a la que peleó en combate global a a Melisa Gómez es que hay varias está Melisa Gómez está María Paz Silva que va ahora que estuvo en un evento en el evento pasado de ustedes de MMA transmitiendo o peleando peleando ah la Valentina Escobar ella entonces cada vez hay más chilenas que le está yendo increíble o sea además de que hay más mujeres hay más mujeres que le está yendo muy bien entonces eso también demuestra que el deporte está creciendo por todos lados ¿qué tiene el Muay Thai que trae tanto a la gente? pese a lo rudo que es porque es rudísimo es rudo ¿por qué hay tantos fanáticos y fanáticas y practicantes de Muay Thai? yo lo asocio que el deporte encanta porque también está muy ligado a esta onda un poco mística de Tailandia es más que deporte para ellos es uno de los pilares de su cultura entonces yo creo que por ahí va por ahí va el tema que no es solo aparte que el deporte es muy efectivo muy bueno a mí me gusta entretenido de ver y de practicarlo pero aparte de eso como está tan ligado a una cultura que para nosotros es como exótica por decirlo así yo creo que por ahí tiene como una mezcla muy rica sí yo bueno comparto lo que tú dices que tiene un vínculo el deporte con su país que es inseparable a diferencia de otras culturas que tienen vínculo con sus artes marciales pero me parece que el Muay Thai tiene algo particular y lo han sabido vender de una manera increíble o sea los gobiernos bueno básicamente el gobierno tali Andé ha hecho un trabajo a nivel mundial porque uno incluso ve gente de la embajada trabajando o con contactos con gente que hace Muay Thai en distintos lugares que me parece que es magnífico y es un deporte bello además que es rudísimo y todo pero es bello la forma de pelear la forma de ocupar las manos salvaje y a la gente le gusta les termina gustando ese tipo de peleas José ya se viene el Rock by Night 5 el primero de julio me imagino que hay más cosas para este año vamos con más eventos o esto debut y despedida durante el 2023 mira el Rock ahora sobre todo que cerramos el gimnasio estamos enfocándonos harto en los eventos el año pasado teníamos un evento otro evento tenemos el Rock by Night hicimos otro evento que también lo hacíamos más como marketing en un principio que se llama Warm Up Nights que en el fondo era como el calentamiento para el Fight Night y empezamos a invitar a alumnos de nuestro gimnasio y de gimnasios cercanos amigos nuestros y con peleas amater también le agregamos todo el show que no sé por medio fiestero y qué sé yo que en el fondo eso nos ayuda a que las marcas les interese y ese evento el año pasado fue también un éxito en otra escala porque obviamente al no ser profesional no hay televisión no es tanto el público que va pero sí nos dio la oportunidad para de nuevo llegar a más gente porque cada vez que va un alumno a pelear todo su círculo familia amigos lo va a ver entonces ese evento Warm Up Nights lo estamos haciendo más o menos cuatro veces al año este año hicimos solo uno por ahora el segundo semestre vamos a tener por lo menos dos y también nos da una siempre llegamos una o dos peleas buenas de hecho en el anterior en el último del año pasado que fue en diciembre peleé yo con Salva Kick en Salvador hicimos una exhibición de kickboxing que estuvo muy buena de K1 entonces también nos nos da la oportunidad de buscar deportistas porque podemos poner estamos pensando en peleas mejores como semillero para luego llegar al Fight Night a Rock Fight Night claro y también para que la gente que quizás no está dispuesto a pagar de entrada o de primera instancia una entrada a un Fight Night que es más cara pero dice ya voy a esto que es más entretenido más fiestero voy a ir a mi amigo y después le quedó gustando y se pasa al otro evento si además yo encuentro que el amateurismo es fundamental o sea no lo encuentro es así es fundamental para que haya más profesionales porque si haces eventos semiprofesionales como amateur la pirámide que básicamente la base de la pirámide son ellos y después de eso de 25 semipros saldrá un profesional entonces es la única forma de ir creciendo ya José se nos acaba el tiempo invitación final sábado 1 de julio 21 horas aproximadamente Rock Fight Night 5 6 peleas profesionales el mejor Muay Thai puro y duro dos peleas femeninas cuatro masculinas se vieron una noche increíble increíble y vas a estar comentando con nosotros vamos a estar comentando de nuevo Juan Pedro quien les habla y José Fada va a estar en los comentarios técnicos de Rock Fight Night 5 llegó el minuto de despedirnos gracias José por estar con nosotros por acompañarnos a todos ustedes también gracias por su sintonía nos vemos en una próxima edición del fighting acá en TNT Sports un increíble mundo de casino siempre contigo con la rueda de la suerte gira la rueda cada día y gana apuestas y giros gratis Betano el juego comienza ahora Betano el juego comienza ahora con la rueda